Gracias por el apoyo que me ha presentado esta rola Muchas gracias a toda la gente que nos visita a través de las redes sociales Un amor de suerte, de suerte De su amigo Jube Para el autor de mi familia que está presente esta noche Para mi señora madre Para mi señora esposa Para Don Pinto Tanta gente famosa Que vemos esta noche, muchas gracias Un momento inesperado Cuando yo te conocí Ya se me hace a mi lado Y no supe más de mí Quizás fue muy de repente Quizás fue inconscientemente Pero ahora no te sigo No te libro de mi mente Por las noches cuando duermo No dejo de imaginarte Y ya quiero que amanezca Y poder acariciarte Y empezaba en hasta amarnos Y de deseos saciarnos Hasta amarse rendidos Y por siempre a oro curar ¡Papá, tiro! Si tú ya, no me gusta Las noches se me hacen eternas Cuando tú no estás A veces A veces quisiera poder volar Por esto Me hacen mis brazos Y no me corto nada Gracias, señor Un viejito más de mi torno Por favor Gracias En mis sueños Si yo te veo Veo tu cuerpo desnudo Al cielo estoy muriendo Y así me entero nudo Que me dices con tus ojos Que me mires con tu boca Que te termines con mi cuerpo Prendida mi pierna loca Por las noches cuando duermo No dejo de imaginarte Y ya quiero que amanezca Y poder acariciarte Y empezaban a amarnos Y de deseos saciarnos Hasta amanecer rendidos Y por siempre amor Y por siempre amor Jurárenos Música Y por siempre acercarte Gracias.